Música Bienvenidos a Televisión Educativa, que bueno que usted está con nosotros porque hoy vamos a hablar de historia, vamos a hablar de reconstrucción de esto que los arqueólogos encuentran y a través de eso se hace la historia de quienes poblaron estas tierras y por qué es de esta o de otra manera, pues la artesanía, lo que encuentran, verá que interesante, quédese porque vamos a platicar con los arqueólogos Adriana Hinojo y Júpiter Martínez, a Júpiter, pues ya lo conocen, ya ha estado aquí con nosotros y te has vuelto muy famoso con la momia de Lenchito. Bueno, los estudios de rescate e investigación, bueno, son relevantes, entonces no es que sea la momia, pero es importante pues siempre divulgar lo que hacemos en el instituto. Claro, y hacen muchísimas cosas y Sonora es muy rico en este tipo de cuestiones arqueológicas, porque por ejemplo ahora el tema que nos traen, la Cueva de la Pala Chica, ¿qué es la Cueva de la Pala Chica? ¿Dónde está? Bueno, lo que vamos a platicar ahora es el resultado de un programa que tenemos que se llama Protección Técnica y Legal, que lo que hace es atender las denuncias ciudadanas de la gente que hace descubrimientos. Normalmente pues hay muchas personas que trabajan en el campo y de repente moviendo la tierra o que una erosión o a la hora de hacer una obra descubren evidencias del pasado. Y eso se puede hacer una solicitud al instituto para que vayan investigadores, principalmente son los arqueólogos los que atendemos estas denuncias de descubrimientos. Entonces, y una vez que se hace el descubrimiento se trata de hacer un seguimiento para recuperar esa parte de la historia. Entonces es muy importante que todas aquellas personas que se encuentran algo, pues hablen al Centro INA Sonora y hay un programa que vamos y los arqueólogos hacemos un seguimiento de estos descubrimientos para entender de qué se trata, porque muchas veces pues se destruyen cuando la gente no entiende de qué se trata. El caso de la Cueva de la Palachica, pues es una historia muy larga, muy antigua del descubrimiento de una cueva que tenía pues restos dentro de la cueva y que sin embargo pues tiene una historia un poco triste. Pero lo que venimos pues es a platicar de que pues se hizo un seguimiento de esta cueva que está en San Carlos, Nuevo Guaymas. En San Carlos, Nuevo Guaymas, pues ya ves que alrededor de San Carlos hay mucho cerro. Entonces en uno de esos cerros está la Cueva de la Palachica, Adriana. Sí, así es. Este sitio pues ya había sido conocido por exploradores, por gente, biólogos, gente que hace campismo, que le gusta caminar ahí en los alrededores y pues encontraron esta cueva, sin embargo, como esto data de la década de los sesentas, posteriormente hay otra exploración por gente que no era arqueólogo, que no tenían el entrenamiento en esta disciplina en los noventas, pero pues en esas épocas no teníamos los aparatos que ahora tenemos como los GPS en donde uno guarda las ubicaciones o simplemente en los celulares, ¿no? Ya se puede hacer eso. Y no teníamos el lugar específico donde se encontraba hasta hace unos dos años que tuvimos oportunidad de ir allá a San Carlos y tratar de ubicar la cueva. Este reconocimiento de la cueva después de tanto tiempo se da por un hallazgo que se hizo de materiales que habían sido entregados en la década de los ochentas, de materiales arqueológicos, aquí al Centro Ina Sonora. Y actualmente nos encontramos en un proyecto, proyecto Colecciones Comparativas, de los materiales en custodia del Centro Ina Sonora, en donde nosotros revisamos todo este acervo que se tiene históricamente de investigaciones, de entregas de personas de estos materiales en el Centro Ina. Es una bodega muy grande que tiene décadas de historia en la investigación del noroeste de México y la idea es revisar nuevamente todos estos bienes y darles un sentido, una documentación, inscribirlos al registro público, etc. Y es así que nos topamos nuevamente con estos hallazgos en San Carlos y pues tuvimos que hacer una investigación para saber de dónde habían venido, es decir, estaban etiquetados que venían de la cueva de la Palachica, de San Carlos, pero no sabíamos el lugar específico, no sabíamos qué había pasado, cómo habían llegado. Esto es muy importante porque los objetos arqueológicos en sí mismos tienen un valor histórico, antropológico, pero también tienen un valor en toda la historia, un valor agregado muy importante también, de la historia de quién los descubrió, la historia de su descubrimiento. Entonces, estos restos le llegan al Centro Ina a través de terceros, no es precisamente que ustedes hayan ido al rescate de ellos. Así es, así es. Y bueno, ya viendo la historia de los archivos mismos del instituto, pues nos damos cuenta de que se trata de saqueos antiguos y es importante recalcar que pues tras varias revisiones ahí de los documentos, pues nos dimos cuenta que en la cueva todavía existían restos en espera de ser, pues sí, investigados. Y es así que nos damos a la tarea de encontrar esta cueva nuevamente, precisamente precisar bien qué actividades o qué tipo de evidencias podíamos encontrar todavía en ella para recuperar pues el 100% de las evidencias, es decir, que estos bienes que llegaron por terceras personas y por un contexto de descubrimiento en donde no se registró plenamente o fehacientemente todo lo que había, pues nosotros tratar de reconstruir esas evidencias. Estas imágenes que estamos viendo es parte de la cueva y es de los trabajos que ustedes estaban realizando allí. Así es. ¿Y qué encontraron? Bueno, una parte que faltó, Adriana, es que esta cueva, pues como dijo, se perdió su ubicación y fue hasta hace tres años que la volvimos a ubicar. Antes estaba en el monte, estaba en un punto donde, como dice Adriana, no sabíamos su ubicación y tuvimos que volver a caminar el terreno para volver a localizarla y lo que encontramos es que ya había un desarrollo urbano dentro de esta zona. Entonces, pues hubo horas y que ir a tocar puertas y meterse en los patios traseros para poder acceder a esta cueva, que ahora es una comunidad norteamericana, que son los que viven en la zona y que amablemente, pues finalmente permitieron el acceso y pudimos volver a localizar y ubicar este punto. Y entonces lo que se hizo fue hacer un proyecto de realmente excavar adecuadamente la cueva, en la cual había habido un entierro en la última vez que la estaban excavando. Estos aficionados descubrieron un entierro humano y entonces se paró su excavación y pidieron al instituto que procediera, pero eso en los noventas. Sin embargo, pues esa documentación se traspapeló y la ubicación de la cueva se perdió. Entonces, hasta ahora que en diciembre pudimos tener recursos e iniciar este proyecto que estuvo a cargo de Adriana de volver a la cueva y empezar a tratar de recuperar la mayor cantidad de información que se hiciera. Entonces, de hecho son dos cuevas, una que está bajito, una que está arriba y que había que subir y bajar los materiales y la tierra con cuerdas y hacer pues toda una exploración ahí, pues un poco distinta a lo que estamos acostumbrados por las condiciones complicadas de ser un espacio muy pequeño. Pero estamos hablando de que esta parte de San Carlos, Guaymas San Carlos, pues es una parte arenosa. Entonces, ¿logró conservarse allí el cuerpo humano? Bueno, lo que se preservó en la cueva son los restos óseos y algo de los materiales que acompañaban los entierros de estas personas. Sí se pudo recuperar material orgánico que normalmente es lo primero que se destruye, por ejemplo, objetos de madera, objetos textiles o de cordelería de fabricación vegetal, textiles vegetales. Y algo importante también es mencionar la ubicación tan prominente de esta cueva. Si bien nosotros, pues por no vivir ahí en San Carlos, no estábamos relacionados con la geografía de esta zona, pero ya que estuvimos ahí, que localizamos, pues es muy significativo que la cueva no está a ras del suelo, está sobre una ladera de un cerro donde hay un risco rocoso. Entonces, este frente rocoso se ve desde muchas zonas bajas de ahí de San Carlos, es decir, desde este punto se domina visualmente toda esa zona. ¿Eso por qué es importante? Bueno, porque es significativo que hayan seleccionado este lugar natural, estas grietas naturales, para tener ahí sepultados a estos personajes que seguramente eran muy importantes para la comunidad que ahí habitaba y que de alguna forma, una metáfora de esa visual de estar ahí sepultados en su descanso, pues es también un punto para vigilar a su comunidad. O sea, están ahí presentes y visualmente la comunidad también sabe, o bueno, quienes convivían en esta época del pasado, pues sabían que ellos estaban ahí también. ¿No es que hayan vivido sobre el risco, que hayan edificado casas y que estos pobladores estuvieran allí? No, la población habitaba las zonas de Planicie, lo que hoy es la población de San Carlos, y sobre todo, con mucho énfasis en habitar estos humedales costeros, por ejemplo, ahora el Estero del Soldado, las zonas de playa, que son muy ricas en recursos, ahí es donde estaban sus campamentos, o al pie de estos lomeríos, ahí es donde ellos habitaban. Y esta zona es una zona, pues tiene su dificultad para acceder a ella por la pendiente tan inclinada que tiene, y son espacios reducidos, no hay luz adentro de la cueva, o sea, no entra la luz. Nosotros tuvimos también que resolver esa parte logística de llevar con una planta de luz iluminación para poder excavar en el interior, pero sí son zonas que no son proclives para habitarse. Entonces, también... Estamos hablando posiblemente que hayan sido antepasados de los CERIS, los que estaban allí, y lo que se encontró, pues que haya sido también, por ejemplo, pues no sé, Cestería o CERI. Lo comentamos después de que regresemos, hacemos una pausa y ahorita regresamos. Quédense con nosotros, porque estamos hablando de una parte de San Carlos Guaymas, que es una cueva que se llama la Cueva de la Palachica. ¿Por qué la Palachica? Ahorita vamos a ver también ese detalle. Estamos en Televisión Educativa platicando sobre los hallazgos que se realizaron en esta zona de San Carlos Guaymas, que se conoce como la Cueva de la Palachica. ¿Quién le pone los nombres a las cuevas? Porque de repente son nombres así, que suenan hasta chistoso, ¿no? Se encuentra una palita. Pues los nombres surgen a través de... Primero se busca que sean nombres locales, que la gente reconozca los lugares para que no haya una pérdida de la información. Sin embargo, pues a veces sucede, como en este caso de la Cueva de la Palachica, que quienes lo descubrieron fueron unos biólogos en los años 60, y al meterse a esculcar o revisar los entierros que observan dentro de esta cueva, uno de ellos tiene pues un remo, y este remo de madera, que eventualmente lo mandan a Estados Unidos, y Estados Unidos lo repatría hacia México en los 90, a la hora que hacen el informe o el reporte, hacen una traducción mal, y en lugar de decir que es un remo de estos grupos costeros, series, pues lo dicen como una pala pequeña, una pala chica, y es por eso que usan el término de la Cueva de la Palachica. Y los otros estudiantes que vuelven a meterse en la cueva, en los 90, ellos ven que son dos cuevas y a la otra le llaman la cueva del chamán, del... De la víbora del chamán. La víbora del chamán. La víbora del chamán. Entonces, bueno, sí hay como mucha imaginación a la hora de definir los nombres de las cuevas, pero bueno, lo que se procura es que sean nombres locales, pero pues como es un registro que es como para darle una personalidad a los sitios, pues muchas veces sí cae como en términos muy... que no tiene nada que ver. Y en este caso pues es importante porque sucede, por ejemplo, como el cerro del Tetacahui, que todo el mundo por su nombre en Yaqui asume que San Carlos es una región puramente Yaqui, y lo que estamos viendo con estas investigaciones es que es una zona donde hay históricamente y en tiempos prehistóricos pues un lugar donde grupos convergen, en este caso por lo menos los antepasados de los... Yaquis y Ceres. Yaquis y Ceres, antepasados sobre todo. Entonces, ¿y lo que se encontró allí habla de que fueron antepasados yaquis o Ceres? Pues toda la cultura material que pudimos observar está asociada a los grupos Ceres, o sea, la filiación cultural es Ceres y también de los sitios que se encuentran en los alrededores de esta cueva, y pues por eso sabemos que predominantemente en esta zona vivían antepasados del grupo actual conocido como Ceres o CONCAC, como ellos mismos se llaman. Y lo que nos aportaba ahorita Júpiter de que pues eran yaquis y Ceres los que convivían en esta región, en esta región, entonces nos habla de que pues había mucho, mucho espacio donde estar y desmitifica esto de que los Ceres son los hombres de arena. Pues sí, porque si bien ahora se les conoce mucho por... porque están muy reducidos a la parte de la costa, de la playa, si sus poblaciones se encuentran pues en la playa y efectivamente sí, desde época prehispánica ahí habitaban, pero ellos manejaban, se distribuían en un territorio muy muy amplio que les permitía acceder a otros ecosistemas, a otros recursos más de sierras, de las sierras aledañas que son muy grandes, las sierras que hay ahí en las proximidades de la costa central de Sonora, como es la Sierra Libre donde se encuentra el sitio de La Pintada, por ejemplo, forma parte de todo este sistema cultural. Igual todas las sierras que hay ahí alrededor de Guaymas y de San Carlos, ahora es muy famoso, por ejemplo, estas actividades de campismo, por ejemplo, en el Nacapule, en estos cañones, todas estas zonas eran aprovechadas por estas poblaciones antiguas. Que muy posiblemente pues haya todavía muchos vestigios, ¿verdad?, de grupos que se asentaron en esa región y que por lo escarpado del terreno pues todavía estas cuevas ni siquiera se sabe que existan. Pues lamentablemente lo que sucedió en el caso de la cueva de La Pala Chica fue que como fue, bueno, aparece en un reporte y la gente fue a tratar de ellos hacer excavaciones, gente que no estaba capacitada técnicamente ni teóricamente para saber por qué se hace una excavación, pues viene una pérdida de información terrible. Y lo peor del caso es que eran, bueno, personas con buenas intenciones, pero sin el conocimiento y lo malo fue lo que sucedió posteriormente, que es que posterior a la denuncia que se hace ante el instituto, antes de que el instituto hiciera el rescate en este traspapuleo de información y pérdida de la ubicación de la cueva, fue que lo que creemos es que buscadores de tesoros van y se meten a la cueva. Entonces, Guaymas es conocido por una larga historia de encuentros y desencuentros con grupos que tienen intenciones comerciales, de invasión, incluso de tratar de tomar el territorio, de enfrentamientos, de guerra, bueno, es un puerto comercial. Y paralelo yo, genera una idea y un concepto de los piratas y de la gente que entierra tesoros y está muy lleno, Guaymas, de estas historias. Y lamentablemente lo que viene a hacer es que hay gente que cree que en las cuevas hay tesoros enterrados. Y esta cueva, probablemente al ver que hubo una actividad de exploración, se metieron y todo lo que había ahí, los entierros primarios de los seres, todos lo hicieron garras, como dirían, pedazos. O sea, de excavarlo con pico y pala y revolver todo en esta búsqueda desesperada de encontrar el loro asociado a estos grupos y que se convierte en una destrucción total, que a fin de cuentas todos los restos humanos estaban tanto afuera de la cueva, ya fragmentados, como al interior, que es el trabajo que fuimos a hacer. Recuperar la totalidad de los individuos ya totalmente fragmentados, pero sí poderlos recuperar con las técnicas de análisis que existen actualmente para entender quiénes eran estas personas, de qué edad, de qué afiliación había entre ellos, etc. Hay cosas que podemos todavía hacer, pero que el contexto primario fue destruido de la manera más, pues causado por la ignorancia. A la gente quiere, como le gusta pensar en que va a encontrar lingotes o las famosas alazanas que dicen que son monedas de oro, que vale la pena decir que en Sonora nunca se produjo la moneda de oro, eran monedas de plata. Por lo tanto, no hay la posibilidad de encontrar monedas de oro enterradas, es una cuestión que históricamente es casi imposible. Es que esto como que de repente llama la atención por películas como Indiana Jones, por ejemplo, donde todo aquello es muy romántico, es Indiana Jones se mete a las cuevas y saca, no digo, tesoros. Pues sí, ese es el problema de Hollywood, pero la realidad es que el tesoro es la información que quedó intacta cuando hubo el proceso de enterramiento de estas personas, que sería el contexto, porque ahora tenemos ya resguardados todos los huesos de las personas que estuvieron enterradas ahí a través de esta excavación que hicimos de la totalidad del interior, pero lo que era el proceso funerario del uno de los entierros que sabíamos que estaba ahí colocado, que tenía elementos marinos en términos de su asociación y su concepto del más allá del otro mundo de la gente, donde cuando la gente muere, son datos que no tenemos. Y que ahí estaba guardado esa parte de la historia que podría ayudarnos a entender un poco más el pensamiento de estos grupos antiguos y que desapareció por un pico y una parada. Entonces, con la investigación que están haciendo y con lo que encontraron Adriana, ¿se puede reconstruir la cosmogonía de estos grupos? Sí, en parte sí podemos acceder a eso. Sin embargo, sí es muy importante lo que está diciendo Júpiter respecto al contexto, porque hay relaciones espaciales de cómo se colocan los cuerpos, en dónde se ponen sus adornos, qué portaban los individuos a la hora de enterrarlos. Esa información sí ya es imposible que podamos recuperarla. Sin embargo, pues hay otra información de tipo biológico, por ejemplo, de la población y de tipo cultural que todavía podemos asociar, sobre todo trayendo a colación, pues todo lo que se sabe actualmente de la cultura y de la arqueología de la costa central. Es decir, asociando todos estos restos a lo que ya conocemos ahora. Pero sí, es muy importante los contextos funerarios, porque al estar tan apartados, en este caso que es una cueva, se convierte como en una cápsula del tiempo, a una cápsula del tiempo que alguien abrió y que no registró lo que había. Entonces, ahora lo que podemos decir, bueno, es quiénes estaban ahí, qué edad tenían, qué problemas de salud tenían, cuáles eran los... Ya eso ya lo saben. Eso apenas lo estamos empezando a investigar. Ok. Hay una especialista ahí en el Centro Vina Sonora, la doctora Patricia Hernández, que es especialista en hacer hablar a los huesos, literalmente. En los huesos queda plasmado mucho de la historia, pues, de la actividad que se hace y también prácticas culturales que se vuelven generalizadas en una población, pues también quedan evidencias ahí. Por otra parte, los materiales arqueológicos también son muy importantes. Nos hablan de toda esta apropiación del medio ambiente, todos estos recursos que se utilizaban, cómo se utilizaban, y en ese cómo se utilizaban está precisamente la personalidad de esta cultura. Nosotros, como hacemos las cosas, como fabricamos nuestras herramientas, y cómo las usamos, tiene un sello particular. Cada cultura lo hace de manera distintiva. Entonces, mediante esto es que nosotros podemos afiliar culturalmente a este grupo y también hablar un poco de su historia, de la jerarquía, por ejemplo, que le daban a la muerte o a las personas a la hora de morir. Todo eso. Algo importante es que es la primer cueva que se ha encontrado con restos humanos, es decir, una cueva funeraria, porque principalmente la forma de enterrar a los muertos que tenían los grupos ancestrales de los eris era sobre las dunas, en sus mismos campamentos, o en los concheros, por ejemplo, costeros. Y es relevante mencionar esto porque las playas las seguimos utilizando, seguimos disfrutando de ellas, y se han dado casos en que el mismo oleaje descubre restos humanos. Estos restos humanos asociados a épocas pretéritas, es muy importante que si la gente sabe o tiene conocimiento de esto, pues haga la denuncia ante el instituto. Entonces, esto que ustedes encontraron, posiblemente nos esté hablando de los restos de alguien que tenía jerarquía social en el grupo en este momento. Por la ubicación del entierro. Es una pregunta que queda en el aire, porque como fue destruida por los saqueadores, pues esa es la información que se perdió. Que en su búsqueda de otras cosas, pues destruyeron esta parte de la historia, que se vuelve muy difícil, a si hubiéramos podido recuperar los entierros sin ser destruidos, a tenerlos como actualmente, que literalmente se cribó el 100% de la tierra y se recuperó la totalidad de los restos óseos y de ornamentos. Entonces, pues hay una parte ya muy parcial de la historia que nos va a dar datos, porque se sabe que hubo, por ejemplo, más de ocho individuos ahí enterrados, por ejemplo. Se va a saber la antigüedad, pero la asociación de qué objetos le daban, se está, como dice Adrián, en la asociación de los artefactos, cómo están relacionados en el cuerpo, cómo está enterrado. Y eso es algo que nos va a hacer ya muy difícil. Eso podría interpretar posiblemente la jerarquía. La jerarquía, porque en estos entierros, pues no a todos se les ponen, por ejemplo, adornos de concha o ciertos adornos de concha, ciertos adornos de piel. Sabemos que los tenían, pero cuál de ellos era el que los tenía o los portaba, ya no se sabe. Y la ubicación de dónde fueron sepultados, porque nos comentabas que los enterraban sobre la arena, pues en la tierra o en los concheros, y de repente, pues están allá más cerca del cielo que de la tierra. Entonces, así es en la interpretación. Pero es importante señalar, aprovechando ya esa parte del programa, decir que si la gente en la región de Guaymas, que es muy rica en cuevas, que hay, por ejemplo, la Sierra de Nacapul, el Callón de Robinson, que hay muchísimas cuevas, es de que si hacen descubrimientos de restos humanos, hagan la denuncia en el centro de Ina Sonora, que está aquí en Hermosillo, ahí en el Boulevard Hidalgo. Ahí están las oficinas y pueden llamar y decir que descubrieron y entonces hacer la recuperación apropiada de esta información, en la cual se invita a la misma gente que hace la denuncia para que vea qué es lo que se recupera. Y quitar esa imagen de que son cuevas con tesoros. Si no, si hay tesoros, pero son tesoros de la historia, tesoros de las costumbres funerarias, y que hacemos un llamado a toda la gente que descubra esto, pues que nos haga la denuncia para que podamos recuperar. Y que no los muevan, que no los remuevan del lugar en donde están. Eso es muy importante. No es un hallazgo que va a ser particular, es un hallazgo histórico que por lo tanto tiene repercusiones en caso de que se mueva. Claro, porque es un delito federal hacer este tipo de remociones y sobre todo extraer las piezas. Mucha gente, hay que decirlo, o sea, hay gente que vende piezas arqueológicas, porque lo ve uno en las páginas de Facebook que se anuncian, por ejemplo, y que sepan que es un delito, es un delito castigado por cárcel, es un delito federal. Aquí lo que hay que hacer es llamar al INA y dar la ubicación de donde se encontró. Sí, para que coadyuven en la recuperación de nuestra historia de aquí, de la Estad de la Entidad. Esperemos que sí se haga. Pues Júpiter, muchísimas gracias, Adriana. Muchas gracias a usted. Recuerde que dentro de ocho días lo espero aquí para poner otro tema a la luz. ¡Suscríbete al canal!